Fever on the moon, tight. Fever on the moon. Fever on the moon, tight. And silence of the day, tight. Muy buena día, señores y señores. Así comienza la nueva edición del concurso estrella del teatro local. Al menos, el que se hace en aquel local, el gran, el gran este. Sí, senyora, sí, senyora. Molt bona nit a tots. Com bé diu la meva companya i estimada cordial enemiga, així estem de nou per a... Per a sort. O per a l'any de tot curs d'avui, roda el voltant d'un esport molt apassionat, ben conegut i recolzant per aquesta ciutat. Ei! Benvolguts i entrañar els germans. El hockey! Ah, quin esport! Això sí, ara es presentem als nostres concursants de l'avui. I ara l'ha dedicat. El hockey! Ja, 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 ja. Y el tópico sería decir que estoy súper encantada de estar así, ¿no? Pero cuando uno vea, no sabe qué, me está encantada y algo más. Vuelvemos a comenzar en la primera. Esta es la primera. ¿Molos jugadores composen un equipo de hockey? ¿Quién ha creado? ¿Será la Pé? ¿Este cacón? ¿Este? ¿Pero bueno, por la mayoría... ¿Será la Pé? ¿Será la Pé? ¿Vamos a sentirlo? ¿Quién es la correcta? ¡Ué! ¡Me estoy llando! ¡Me estoy llando! ¡Me estoy llando! ¡Vamos a tener la púrbana! Bien, para el cuerpo. Es así, yo me voy a ir a ver lo que hay este. Es que me han dicho que hoy yo a un partido de fútbol decisión muy importante. Otra base, elona. Sí. Sí, señora, que no les vull l'encontre. Que es el dilluns. Así que estamos haciendo un concurso al voltant de este spot. ¿Dónde que hay que esperar esta disciplina? Sí, yo no lo voy a ir. Ah, no me lo puedo decir. Es que es un domingo. Bueno, vamos a ir abro a poner el arco, ya volémoslo. Bueno, vamos a meter con Panchito, vamos. Sí, yo lo llamo. Sí. ¡Gracias! ¿La tropausia? ¿La vía deuda? Exactamente. Esa ha estado fritada. A mí me gusta. ¿Sí? A mí, personalmente. ¿Tara más en uno que en dos? Sí, porque sí que es cierto que la conversación del nieto y el abuelo me ha parecido interesante, pero sí que es cierto que el abuelo tenía razón, pero lo siento que tenía casi que más, porque es muy importante para alcohol y malcórdia. ¿Hay prisa? ¿Hay prisa? Sí, pues entonces. ¿Por qué han pagado estas malas? No te preocupes. No te preocupes. ¿Hay prisa? ¿Tú estás cerca? ¿No hay más tapones? Correcto, pero te sientan bien. Comor, tranquila. ¿Quién queda? ¿El uno o el dos? Venga, por favor. ¡Paga lo que sí, la tía! ¿Quién queda el uno o el dos? ¡No! 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 ¡No El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón, tiene el cuello más fuerte que un toro Gastón. Y no hay otro más macho en el pueblo, nuestro modelo y patrón, tu pregunta fulano y mariano, te dirán enseguida quién es el mejor. ¿De la sáquima nera este bebé? Fa una hora que está tirant pells de cacaus i a esta dona li ha omplit el bolso. ¿Qué pasa? Está bien, hombre, ya. Y como me tira una otra pell, se me recorrará. ¿Qué pasa? Nos hacía más plegando. Ahora brazo. ¿Por favor? ¡Ale! ¡Ale! ¡Churet, no! ¡Churet, no! ¡Churet, no! ¡Que partan la paleta que te apetean! ¡Suéltame! ¡Ale! Ella no, no, jest. ¡Pero que me lo ha mirado! ¿Qué no me toca? O suppliers, iişte子 si tranquis. ¡ nur cuál ton tamamen, anot ao ao ao! ¡Ole! ¿Dónde está Currito! ¡Dónde está! Siglo hoy! Cómente, no momi! ¡Hби, cué, cué! ¡Oh, delna!!! Muchas gracias, muchos amigos. ¡Felzalí! 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 Hemos escuchado que el Ayuntamiento del Coi ha hecho una oferta para hacer un nuevo bus con muy buenas condiciones muy pronto al carrero de esta tal vez ha sido un buen momento para la vista del carrero de Pedri para tener pensado también porque se escapan ni más ni menos y por unas milésimas de segundo el hijo sí que mal ha habido un señor porque bueno, entonces nos van a estar aquí en elistically actual 6.000 euros Assad nos podían acreditar porque el poder de Mantenho ¡Ooooo! ¡No me lo hagas!